¡Eh! 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 Tras la presentación oficial del delantero español Ian González, se empiezan a ver las nuevas caras del equipo, pero también hay jugadores que aún no se ve con un plan en Toluca y se analizarían ofertas por estos jugadores. Uno de ellos sería Aníbal Chalá. El lateral ecuatoriano no entra en los planes de Hernán Cristante y se buscaría venderlo. El lateral izquierdo le habrían salido pretendientes, Emélec de Ecuador y Estudiantes de la Plata en Argentina, que buscarían hacerse de los servicios del jugador que llegó en la gestión de Ricardo Antonio Lavolle. Otro es Michael Estrada, quien anteriormente ha tenido interés en España y en Argentina, en este último específicamente por Boca Juniors. La directiva de Toluca estaría dispuesta a analizar ofertas por el seleccionado nacional sudamericano, y la intención de Toluca no sería retenerle. Estrada llegó en el clausura 2020 cuando el equipo estaba al mando del Chapo de la Torre. Mientras cabría una renovación más encaminada a darse, y es la del actual capitán Rubens Zambuesa. Todo podría darse para que el Zambu renove con el equipo. Se espera que también Rubens renueve esta semana si todo sigue de igual manera. Si te gustó este video no olvides darle like, y si no estás suscrito te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones, para que no te pierdas cada uno de estos videos. Siempre Diablos, Siempre Rojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!